¿Qué tal amigos de Pasión Móvil? Bueno, hoy estamos conociendo la N1 de Nokia Este es un dispositivo muy interesante Pues básicamente es la primer tablet de Nokia Que lanzó, anunció el año pasado Como pueden ver, pues es un dispositivo sumamente delgado Muy ergonómico Bellamente, estéticamente diseñado Si bien, obviamente, pues las comparaciones con el líder del mercado De Apple, con las iPad, pues es innegable Si bien, yo siento que este dispositivo tiene su propio espíritu Su propia, su propia línea Realmente, pues no hay mucho que innovar ya en ese sentido De las, de lo que podríamos llamarle A medio camino las tablets En general, una tablet promedio Aquí obviamente, pues tenemos abierto poder PDA En general, el dispositivo funciona muy, muy bien Ay, no me alcanzo Ahí está Obviamente está usando lo que Nokia ha denominado Z-Launcher En el, en el launcher Obviamente, pues es un, un launcher bastante interesante Que funciona sobre Android Que de hecho ustedes pueden descargar Z-Launcher, sí, sí, Z-Launcher Pueden descargar directamente Desde sus dispositivos Android Y probarlo No es la gran maravilla Pero, pues es una propuesta interesante Y esperamos que Nokia, pues esté trayendo Este tipo de dispositivos Y amplíe su gama de dispositivos Después de que vendió buena parte De lo, lo correspondiente a dispositivos móviles A Microsoft Con toda la gama Lumia Nokia, pues obviamente Pretende volver al mercado En algún momento en los próximos años Pero por ahora, pues esto es lo que tenemos Y la verdad es que luce muy, muy bien Ustedes saben que en el pasado En poder pelea, pues fuimos fans De todos los dispositivos N-Series Y toda la propuesta de hardware Y de software que traían Lamentablemente, pues Nokia No pudo mantener a flote toda esa cuestión Y por eso es que tuvieron que Migrar a Windows Phone Y empezaron a hacer otro tipo de cosas En general, les puedo decir que Funciona muy, muy bien La verdad es que es un poquito difícil Adecuarse al diseño de De N-Series Perdón, de la N-1 En el software Con el launcher este que trae Pero sinceramente Les puedo decir que es una maravilla Vamos a ver Que especificaciones encontramos O que detalles encontramos En el menú Este es el menú De la N-1 Y vamos a ver About Tablet Y encontramos Que trae Android Lollipop Bueno, evidentemente Por lo que vimos recién Veamos Aquí en Status No, obviamente trae lo de Stock Esperaríamos La verdad es que Es un dispositivo Muy compacto Que en lo particular Me gusta más que mi iPad Mini Si bien, obviamente Pues todavía falta Que Nokia Pula más Este sistema operativo Esta interfaz Y le de un toque Más personal Más propio de la marca Y no solo Lo dejen como una tablet genérica Realmente Es un dispositivo Muy noble Que espero que no Que lo podamos ver En Latinoamérica En algún punto En los próximos meses En el 2015 Y si no Pues desearle La mejor de las suertes A Nokia Con la comercialización De este dispositivo Para que posteriormente Si podamos ver Futuros tablets de Nokia En el mercado Ya utilizando Google Android O el sistema operativo Reinante Que llegue a ser En los próximos años Pues bueno amigos Esto fue otro video más Aquí en el Mobile World Congress En nuestra cobertura Para Pasión Móvil Con el apoyo de Microsoft Estén pendientes